aquí vamos chicos vamos a tirar una multi si no me sale pues ni modo hermano si no me sale pues ni modo hermano venga el grano papi una multi apenas a ver y no salió bueno ojalá me salga un sin chui por lo menos tengo que completar otra multi si quiero que me salga vamos un sin chui por favor o el herrumbre ui saben que me salga el herrumbre me vuelvo loco uy pinta mal esto pinta mal no rugido de león what the fuck bueno crack lastimosamente no me salió pero esta es la vencida esta es la vencida chicos si no me salió en esta en esta sí hermano ahí vamos ahí vamos ahí vamos y aquí viene y aquí viene aquí viene mi chica de fuego vamos la tenemos ya la tenemos ya la tenemos segura bien no me alegro ni nada porque no puedo gritar pero apenas ver a la cara está segurísima chicos es yo tengo el piti yo tengo el personaje asegurado y se acaba de activar el derrumbre bueno buenísimo chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero sal rápido que me tienes emocionado bien que decías uy sin chui bueno vino con sorpresa hota ito hota ito hir charl no o nii san la bióki ni nata hir charl no o nii san la camión se e 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